Hola, ¿qué tal? Estamos acá con Nicolás Larcamón, entrenador, apenas 35 años y ya tiene 150 partidos dirigidos en primera división. Nicolás, para aquellos que no lo conocen, arrancó en las inferiores de Chicago, fue entrenador de la reserva cuando Chicago estaba en primera división, su última etapa en primera, el equipo de mataderos. Luego dirigió al deportivo Anzuategui en Venezuela y siguió su experiencia en Chile, primero con Antofagasta y luego en Huachipanto. Así que bueno, charlando un poquito de fútbol para tratar de adquirir mayores conocimientos en esto que es tan lindo, que nos gusta tanto, nos apasiona, que es hablar del juego. Así que bueno, Nico, ¿cómo estás? Ahora sin trabajo, pero también analizando un poco todo lo que es el fútbol, ¿no? Sí, la verdad que contento, porque después de mucho tiempo de trabajo, en esta síntesis que vos hacías, fueron años bastante intensos y bueno, llegó un momento de descanso que estoy aprovechando desde lo personal, desde lo profesional, así que nada, muy tranquilo y con ganas de volver al ruedo, seguramente a partir de la temporada que viene estar trabajando ya nuevamente, que es el deseo de todo trabajador. Nico, ¿qué te parece si le mostramos a la gente un poquito un par de fundamentos de tu estilo, de tu juego, cuestiones ligadas a comportamientos tanto defensivos, ofensivos? Y lo analizamos, lo vamos a analizar en la computadora. Dale. Dale, perfecto. Bueno, Nico, estamos acá para ver un poquito algunas imágenes y también ver un poquito cuál es tu modelo de juego, ¿no? ¿Cuál es la idea, la filosofía que tenés? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora en este momento? Sí, inicialmente la intención es empezar a mostrarles un poco lo que tiene que ver con la idea general, los rasgos más generales de la propuesta y después en la segunda parte de los videos vamos a mostrarles lo que tiene que ver con los principios de juego para que guarden esta relación entre lo que ven como intención de juego general y lo que se entrena a lo largo de la semana. Entonces, que existe una relación de lo que sucede en el campo con lo que se entrena a lo largo de la semana. Sí. Bueno, en lo que tiene que ver con uno de los principios básicos, en esto de la intención de un inicio de jugada en salida, acá con, justo coincidentemente, contra un equipo que el planteo nuestro tuvo que ver con una línea de tres, donde lo que veíamos anteriormente con esta superioridad que le generábamos a este jugador particularmente, que era con nuestro medio centro y nuestro líbero armando ese rombo incluyendo al arquero como elemento importante dentro de la fase de salida. Es decir, el que vemos acá en lugar de ser el medio centro en una línea de cuatro es una línea de tres y este es el líbero. Claro. Entendiendo de que si nosotros incorporamos al líbero en esta posición no podríamos utilizar al arquero en lo que tiene que ver con esta primera organización de juego para generar superioridad ante esta primera línea de presión, que en este caso era Audax, con dos puntas. Entonces, una vez que nosotros logramos atraer al enganche, le generábamos el 2-1 con stopper y el líbero nuevamente para después encontrar la profundidad y la posibilidad de progresar, en este caso por los carriles centrales. Entiendo. Ahí es donde ya el avance tiene posibilidades. Acá un poco lo mismo, ya con una idea, con una intención de juego, en este caso contra Colo-Colo, la intención acá dice un poco el subtítulo, esto de atraer para encontrar al jugador libre. A diferencia del partido anterior, que era una línea de tres, acá ya sí con dos laterales, con los dos centrales, el arquero y el medio centro. En este caso... El medio centro que desciende y acá vemos a los interiores. A los dos interiores, claro. Colo-Colo en este caso con una presión de 4-4-2 liberaba a nuestro medio centro o en esta jugada particularmente, porque después a lo largo del partido lo corrigió y nos empezaron a tapar al contención. Pero en esta jugada particularmente se puede ver bien cómo a partir de una secuencia de toques encontramos a nuestro hombre libre en este caso, que es nuestro medio centro, para que él pueda ser el que progresa y le da vuelo a la jugada. Dentro de tu idea, Nico, la salida desde el inicio de juego es fundamental. Sí, siempre entendiendo las posibilidades, porque a veces quizás... No se puede. Claro, el fundamentalismo tampoco es un buen aliado. A veces es necesario ser conscientes cuando se puede, hasta incluso por lo que te plantea el rival. Entonces en esa intención también tener la capacidad para poder jugar en largo y tener organizado quizás pases o en largo, a lo que puede ser un delantero, hasta incluso movimientos de... algunas coordinaciones de movimientos de los volantes para generar un pase intermedio que también puede hacer un inicio de juego seguro. Pero la intención siempre es tener la pelota nosotros y sin dividirla en la medida de lo posible. Acá ya nos adentramos un poco más en la fase de organización del ataque, un poco lo que tiene que ver con un concepto importante, el tema de la amplitud para generar o bien tiempos en las bandas, o si el equipo rival presiona, generar pasillos interiores donde haya espacio para poder progresar por los pasillos interiores. Acá un poco la paciencia necesaria para siempre generar en el rival la idea de atraer. Pero bueno, acá el hecho de tener buena amplitud nos permite un cambio de orientación y con un desdoble poder progresar con velocidad. Por lo general, ¿quién da la amplitud en tus equipos? ¿Los extremos en el 4-3-3 o los laterales? Habíamos hablado, acá en esta jugada se ve perfecto, que la amplitud la dan los dos. Porque en este caso el extremo, a perfil cambiado, en este caso Nicolás Báezza que es zurdo, fija al lateral rival y el desdoble lo hace el lateral encontrando la profundidad del ataque. Claro. Mismo en esta jugada similar, la misma jugada, la misma organización, el desdoble... Por eso, los laterales una función importante, el avance constante. Claro, y el desdoble jugando un poco esto, fíjate que en las dos jugadas anteriores veíamos que el gol llegó a partir del encuentro del extremo, profundizando el pase al lateral y en este caso el extremo lo utiliza al lateral para arrastrar las marcas y terminar centrando un gol diferente. Que es otra de las opciones. Claro, un gol diferente. Y esto, en lo que tiene que ver con la amplitud, hablábamos de que si el rival empieza a presionar sobre la banda y nos acorta las distancias en la banda, lo que iban a aparecer son las ventajas... Por adentro. Claro, en los pasillos interiores, por adentro. Y acá se ve bien que una vez que atrajimos mucha gente a la banda, aparece casi con la posibilidad de jugar estos encuentros, y obviamente con la jerarquía de los jugadores que siempre es necesaria, encuentros de este tipo, donde con dos o tres combinaciones podés romper lo que te queda del rival. Y esto ya adentrándonos un poco en la fase defensiva, el tema de ser agresivos en la presión posperdida, pero también el saber marcar mientras estamos atacando, en lo que nosotros le llamamos el juego de prevención, de tener buenas distancias respecto del posible receptor de los rechaces. Sí. Algo fundamental, ¿no? Sí, fundamental para el sometimiento. Claro, fundamental para el sometimiento, que los que están cerca de la pérdida sean muy agresivos a la recuperación. Verá esta situación, ¿no? Cómo se colocan parejas. Fíjate, esto, las distancias son perfectas, la distancia perfecta y el libre también en una posición agresiva. Lo que es fundamental, que es un trabajo mancomunal entre los que están cerca de la pérdida, recuperen o sean lo suficientemente agresivos para que el jugador rival tenga que lanzar sin poder elegir. Sí, a dividir. A dividir. Bueno, en este caso... Estas son las famosas vigilancias, ¿no? De las que se habla. Ahí recuperamos de vuelta y ya rápidamente estamos atacando en Campo Rigol. Y esto es lo que hablaba recién, el tema de la presión post pérdida, que más allá de que nosotros podemos encontrar muchísima organización, pero la disposición del futbolista y ahora lo vamos a ver en los videos que siguen, el tema de cómo generar el automatismo, de que acá dimos pérdida en un ataque que quizás tomamos la mala decisión de ir, de progresar antes de encontrar un poco más de juego de control. Claro. Pero rápidamente, fíjate la agresividad de los jugadores para ir hacia adelante. Y tratar de recuperarla. Claro. Y estar dispuesto, en este caso, a un partido de entrenamiento con O'Higgins, pero bueno, nosotros Antofagasta, el equipo amarillo, nuevamente Corrales, el que es agresivo sobre la pérdida. En este caso lo mismo, pérdida, pero fíjate los tres jugadores que están sobre la pérdida cómo decididamente van en búsqueda de la pelota y no enreplegarse. Se necesita mucha concentración, pero a su vez agresividad. Agresividad, yo creo que el convencimiento me parece sumamente importante. Acá nuevamente se ve bien, los que están sobre la pérdida recuperan y ya, mirá la jugada que te encontrás a partir de una recuperación en la altura. Claro, es que hay muchos equipos que deciden en lugar de presionar, de replegarse. Al replegar o quizás tienen una conducta mucho más pasiva. Claro, pero digo, al replegarse quizás tienen que correr más que si tuvieran que presionar en la zona en la que están. Sin prepara duda, fíjate que en esta jugada se puede ver claramente que recuperamos en altura, intentamos progresar, finaliza. Y acá lo mismo. Quizás en estas últimas imágenes no se aprecia bien porque no son recuperaciones en donde entramos, donde la teníamos nosotros, sino sobre las salidas del equipo rival. Pero bueno, en definitiva esto también tiene que ver con un poco rasgo de intuitivo de la propuesta que es ser muy agresivos hasta incluso en la fase de salida del rival. Más allá de las características que tengas en el plantel, ¿cuál te parece para vos el sistema de juego que más te cierra, que más te gusta? Yo creo que lo del sistema es relativo y sería un largo debate porque en definitiva hay que ver cuál es la disposición que vos elegís. Porque yo puedo hablar de que juego 4-3-3, pero el 4-3-3 te permite vos al momento de estar atacando, montar los dos laterales con los dos extremos en banda y generar sociedades por afuera, hacer descender al contención que era algo de lo que veíamos y terminás atacando con una disposición que no es una línea de cuatro sino es la inserción del contención que te arma la línea de tres más los dos centrales con casi un doble extremo. Es muy dinámico. Claro. Sería qué elijo y hasta incluso en función de cómo se organiza el rival, qué disposición elijo para atacar y al mismo tiempo que cuando doy pérdida o cuando la jugada la tiene el rival, de qué manera voy a defender. Por eso yo no soy muy amigo de elegir una disposición única porque entiendo que las dos fases del juego principales y en las transiciones también hay una desorganización que es propia del juego y el dinamismo del cual vos hablabas. Claro. Bueno, acá vamos a ver un poquito la intención, ¿no? Como dice el título, la intención de juego con diferentes conceptos, con salida por abajo, con avance, progresión y también finalización. Sí, un poco lo que hablábamos respecto de las relaciones entre lo que se entrena y después lo que se pretende desarrollar el día de competencia con rasgos distintivos, un poco de la propuesta que siempre intentamos desarrollar. Acá lo bueno de este video es que se visualizan momentos con diferentes equipos, el primer gol que veíamos en el proceso de Antofagasta, ahora una sesión de entrenamiento con Guachipato, acá un gol con Guachipato, después vamos a ver algunas finalizaciones, algunas características de los ataques que realizábamos también en el proceso en Venezuela, que quizás no hay tantas imágenes, pero por lo menos también para incluirlo dentro de esta presentación que es importante para entender de que lo que sucede muchas veces en el campo de juego guarda relación con lo que se entrena a lo largo de la semana. Muchas secuencias de pases, vemos en esta jugada, ¿no? Sí. Permanente búsqueda de jugadores libres. De jugar con el que veo, después en otros videos vamos a ver esto que es tan sencillo, de favorecer el perfil del compañero, de encontrar esta distancia de juego para que el compañero que tenga la pelota disponga de dos, tres opciones de pase como para no depender únicamente de la impronta individual sino también de que lo colectivo esté a disposición del tipo que tiene la pelota. Acá fijate que después de una secuencia de casi 18 o 20 toques poder profundizar por el famoso lado débil. Y esto es algo parecido a lo que estamos viendo, ¿no? Sí. Pero a la hora de entrenarlo. Esto después vamos a explicar desde lo metodológico cómo lo trabajamos y cómo lo ejecutamos pero sobre todas las cosas esto de, sí, una intención de un juego asociado, nos gusta el ataque construido. Sí. No solamente por lo que representa desde lo estético que a todos les gusta que su equipo disponga de la pelota sino me parece que en el dominio desde lo emocional, desde lo futbolístico, desde lo territorial el equipo que tiene la capacidad para tener la pelota puede tener sometido a los rivales a diferencia de que quizás otras propuestas no te lo permiten de esta manera. Claro. Entonces la búsqueda estará siempre de tener este tipo de asociaciones, la jugada se inicia del lado izquierdo, encontramos el lado opuesto al interior, el desdoble de los dos laterales en simultáneo. Sí. Encontramos acá con una asociación entre lateral e interior, un rompimiento por adentro y esto, que cuando vos disponés de la pelota desordenás considerablemente al equipo rival. Acá lo mismo, el trabajo de la intensidad, lo que referimos a la presión posperde, a la agresividad, que no depende de lo volitivo de un solo jugador sino de la voluntad del equipo en general. Acá llevado a la competencia, como compitiendo contra el equipo, en este caso uno de los equipos más importantes o más reconocidos del país, nosotros sometíamos al rival con esta presión en altura y acá ya hemos casi culminado el encuentro y obteniendo un punto de visitante contra Colo Colo en este caso. Sí, esa presión alta. Claro, seguir sosteniendo este nivel de intensidad nos permitieron dominar por grandes pasajes ese encuentro. Sí, la convicción clave, ¿no? Sí, fíjate que en esta jugada es fundamental. Los dos delanteros son los que recuperan la pelota, algo muy gráfico, que si los delanteros corren de esa manera estás mucho más cerca de ser un equipo sólido y solidario al mismo tiempo, acá, bueno, un poco cómo se trabajan después que si no se puede ir por el camino del ataque construido, cómo también tener el recurso de reconocer cuando la jugada pide aceleración y no entrar en control. Es bueno eso para tener variantes, ¿no? Sí, alternativas, tal cual, y no ser previsible. Hoy en el fútbol se ve todo, se sabe cómo jugar, se sabe cómo entrenar, se sabe lo que podés posiblemente hacer y si únicamente te quedás con un plan A posiblemente vas a ser fácilmente neutralizado y en este caso nosotros, fíjate acá en Anzuate y que por Copa Sudamericana cuando acá, de una recuperación característica como las que hacemos siempre, pero la jugada pide aceleración y un pase en largo y también saber de que el recurso de jugar en largo también es una solución y no ser fundamentalista y quedarse únicamente con la capacidad de tener un ataque construido. Bueno, recién Nico veníamos hablando justamente de esto, ¿no? La presión post pérdida, bueno, acá vemos cómo la entrenás, cómo se trabaja en la semana. Sí, justamente en relación a cómo también terminaba el video de la presentación un poco de la propuesta. Sí. Esto tiene que ver un poco con las progresiones metodológicas, en lo que se habla de cómo se entrena, para llevarlo al lenguaje más popular, de cómo buscamos generar ciertos comportamientos de los jugadores y del colectivo en cancha. Ahí está, decir, el equipo que recién atacó y hizo el gol ya enseguida tiene que ir a marcar. Perfecto, claro. Para mostrarlo bien, si volvemos y sigamos en este ejercicio, nosotros ves el equipo de azul, si viene, termina de atacar, ya genera de que rápidamente tiene que estar defendiendo. Bueno, acá nuevamente, otra secuencia de este mismo ejercicio, termina de definir este mismo jugador y es el mismo que intenta presionar a la segunda pelota que se le tira al equipo amarillo. Sí. Acá, muy buena combinación, finaliza con gol, pero no hay tiempo de nada que ya tengo que estar dispuesto para recuperar. Eso genera... Los automatismos... Tal cual. Hasta incluso en la velocidad que tenga el jugador para rápidamente incorporar esto del pierdo presión o que es algo distintivo de nuestro juego. Y después, más allá de que estos juegos y estas organizaciones incorporan un montón de cuestiones y de conceptos del juego, que no es únicamente lo de la presión postperdia, porque son trabajos que integran un montón de cosas, las diferentes estructuras, la parte cognitiva, la parte física, la parte condicional y también lo táctico y lo técnico. Si lo llevamos a lo que tiene que ver con la presión postperdia, lo mismo. Equipo verde recupera la pelota, el equipo blanco intenta recuperar. Verde da pérdida, blanco recupera y el verde ya rápidamente intentaba, claro, recuperar. Acá lo mismo. Esto tiene que ver también con las transiciones, ¿no? Totalmente. El tema de transición, pasar de atacar a defender rápidamente y viceversa. Sí, sobre todo en esto de que no hay defensores y delanteros, que eso es una cuestión creo que más allá de que sí sirve, porque nos organiza de alguna manera los rasgos y las características de los futbolistas, hoy el fútbol moderno exige que todo futbolista recupere sobre la pérdida, que tenga también la capacidad de tener un pase de finalización, o sea que defienda y ataque dependiendo de las circunstancias del partido. Pero esto ya en competencia es una situación de juego que da pérdida y rápidamente el automatismo de ir rápido sobre la recuperación. Sí. Fíjate la conducta del repliegue para pasar línea de pelota y para estar rápidamente recuperando y volver a tener y a disponer de la pelota. Ahí hay una pérdida. Acá lo mismo. Agresivo. Y una presión rápida para cortar el avance rival. Y entrar en control. Otra vez. Y empezar a organizar el juego en función. Acá lo mismo. Mala entrega, salta a presionar, recupera y a partir de esta recuperación el valor de una recuperación en campo rival que fíjense cómo termina y cómo culmina la jugada. Y desde esa recuperación en altura, organizada, terminamos culminando con un golazo. Realmente es una jerarquía individual impresionante, pero también con la organización colectiva. Lo mismo. Otra pérdida, rápida recuperación. El Clavio Sepúlveda, el mismo jugador que recuperó en la jugada anterior, te da origen al gol, que el gol es un golazo nuevamente, pero se origina en este tipo de recuperaciones. Acá lo mismo. Un delantero, el volante ofensivo, es el que recupera. Fíjense que el pase es exquisito, pero indudablemente... Facilitado por esa presión. Muchas veces se habla en cuanto al tercer hombre que son situaciones de partido que se dan de manera natural y que cuando se hablaba de esto en el Barcelona de Guardiola, que no estaba entrenado, pero es algo que sí se entrena. Sí, sin lugar a dudas. Un poco con... Lo hablábamos en el principio anterior, esto de ir pasando de lo que se entrena. Generalmente hay un concepto importante de lo metodológico que es ir desde lo más simple a lo más complejo. Recién veíamos en el primer ejercicio un ejercicio sin oposición donde los jugadores se hacían pases con sentido y con muchos conceptos simples, pero importantísimos también. Sí, del toque de primera, buscar apoyo, ¿no? Las características del pase, donde se busca un pase plano, sin efecto, favoreciendo el perfil o la pierna hábil del futbolista que recibe, entendiendo si tiene que ser un pase al pie, si tiene que ser un pase al espacio, con ventaja que se le dice también. Entonces, cuestiones muy simples pero muy importantes para la interpretación del futbolista y llevarlo a ya un ejercicio con oposición, trabajando sobre el mismo concepto, esto del tercer hombre. El tercer hombre, para hacer un breve resumen, es el primer jugador, poseedor de la pelota, busca, si quiere encontrar a este futbolista, primero busca un pase profundo a la línea siguiente para encontrar a este futbolista de cara al ataque o al arco rival. En este ejercicio se ve bien, nuevamente, esto de jugar atrás para encontrar de frente al que sale como tercer hombre, como bien le llamamos. Claro, mucho apoyo de espaldas y también mucho desmarque, ¿no? Mucho desmarque, mucha lectura del espacio, de cómo ingreso al espacio, de los perfiles, para poder darle esa velocidad a la pelota que es tan importante. Algo que se ve mucho, por ejemplo, se veía en el Napoli y el Sarri, esto de recibir de espalda, tocar de primera y enseguida ir a buscar la descarga, la devolución. Sí, y tratar de recibir hasta incluso más que de espalda, perfilado, aún para pivotear. Claro. Yo insisto mucho en que el tema de los perfiles termina siendo algo, ahí se ve, encuentros que ya son ejercicios más abiertos, los famosos tácticos. Que se utiliza todo el campo. Claro, de cómo el tercer hombre hace jugar siempre a los futbolistas con el que ven. En el que están, fíjense, esta jugada es muy clara. Este futbolista, si quiere jugar con este hombre, tiene que este ve a este y este ve a este. Y fíjense cómo en el encuentro visual pueden atacar. Lo mismo, a veces esto, ya este es un tercer hombre más lanzado. Claro. Lo mismo, acá, pase al espacio, este juega ahí al espacio. Se rompe y es muy difícil para el tipo que defiende. Para el defensor, claro. Claro, porque acá en esta jugada se ve clara. Si este tipo, que está marcando a este, se va a quedar siempre imantado por la atracción que genera la pelota. Entonces, si vos ves cómo va avanzando esta jugada, fíjate que este ya perdió de vista al tercer hombre. Claro. Y que cuando se quiere acordar de su marca, ya el tipo que tiene en la espalda, claro, le caminó y le centró. Y bueno, la jugada termina con un rompimiento por banda que, bueno, después finaliza bárbaro con un centro y con el gol. Pero, lo mismo, cada vez que se generan este tipo de encuentros, son muy difíciles para los hombres que están marcando desentenderse de la pelota. Bueno, acá vemos el concepto, ¿no? Ataque construido. ¿Cómo generar estas asociaciones, triangulaciones, para llegar a la finalización de las jugadas? Sí, sí, lo mismo. Cuestiones que son quizás básicas, pero que son importantes también para lograr esa, primero, ese hábito del futbolista a animarse, a intentar siempre, a que, por ejemplo, si ustedes se fijan en este ejercicio, donde tenés el lateral, los dos centrales, el lateral, los dos interiores y los tres delanteros en un espacio de 30 por 30. Que, bueno, obviamente que si el futbolista tiene la disposición y se anima a jugar en esas distancias y a esas distancias respecto a las marcas, después cuando los ejercicios se abren y se llevan a espacios todavía más abiertos, les facilita mucho el ya haberlo hecho a tan corta distancia, a tantos niveles de exigencia en cuanto a la toma de decisiones. ¿Este ejercicio se juega, se hace a un toque? No, no. Casualmente, lo que te decía recién, la velocidad del ejercicio te exige muchas veces jugar a un toque. Te lleva a eso. Entonces, fíjate que las marcas son de A3 en tríos y van saliendo por turnos y salen con aire y con muchísima agresividad. Entonces, los tiempos para la recepción, para los controles, por eso la toma de decisión tiene que ser sumamente rápida. Acá lo mismo. Si uno ve, en este caso que el naranja dispone de la pelota, tiene los dos centrales en la base con el contención, después dos interiores, dos laterales, los dos extremos y el centro delantero, el contención y los dos centrales son los que juegan de alguna manera de comodines y cuando recupera uno de los dos colores, el equipo que no tiene la pelota tiene que saltar a presionar. Claro. Pero más allá de las consignas de los ejercicios, lo importante es ver la progresión metodológica de cómo vamos de un ejercicio sumamente cerrado y chiquito, como puede ser un rondo, a un ejercicio ya mucho más abierto en un táctico, bajando los mismos conceptos. Esto de jugar siempre con el que veo, de constantemente estar reposicionándose para encontrar, para hacer opción de pase, rápidamente asistió y fue a buscar, tocó y fue a buscar, o sea, rompe. Entonces generando con todos esos pequeños conceptos las posibilidades de progresar de la manera que pretendemos progresar. Claro, y acá ya lo vemos en un partido, en la competencia, ¿no? El tocar e ir a buscar, el jugar con el que veo, el no apresurarse para la toma de decisiones. Sí, encontrar siempre, tener siempre la opción de pase, ¿no? Tal cual. Muy interesante esto cómo genera, ¿no? En el jugador automatismos también que lo traslada en la cancha, ¿no? El hábito de que si lo trabajó, siempre el futbolista se siente mucho más confiado de que si no, si uno le pide cosas que nunca las vivenció, siempre la experiencia nos da a todos, en todo ámbito de la vida nos permite sentirnos mucho más familiarizados y confiados que la ejecución va a ser mucho más fácil. Acá lo mismo, encuentro de cara, de cara, siempre al jugador que veo y no al jugador que tengo a la espalda, al que veo, y bueno, lo mismo. Con el que veo, con el que veo, con el que veo, el desdoble, lo que veíamos quizás en otros videos. Claro, sí. Pero con la finalización, lo mismo. Mucho, mucho de esto de... Hay desdoble. Desdoble, pero sobre todo de la construcción de la jugada. Acá hay que estar por afuera, pero también se puede romper por adentro, siempre y cuando bajemos los conceptos de esto de jugar a buenas distancias, de leer bien las posiciones de los compañeros para encontrar la profundidad. Acá otro ataque construido que finaliza de buena manera en gol, pero que la concepción sigue siendo la misma que la de los ejercicios que veíamos anteriormente. Tener siempre amplitud también es clave. Sí, es fundamental.